Hola, soy Geray, lo cuento, si llevo como 6 Y voy a aprovechar porque cuando están cortitos Pues digo, ay Geray, pues Pues sigue leyendo, Geray, la verdad, aprovecha Mira, entre más leas cuentos, entre más loes Cuentes, entre más cuentos leas Eh, ahorita, ahorita que tienes Tiempo, más chance va a haber de que no falles Entonces, pues a mí me gustaría leerlos Cada semana para que me vean con una Diferente camiseta de perdida, pero Hay que aprovechar, o sea, yo no quiero fallar Entonces, pues ahorita que tengo chance, vamos, a leer Que sigue, estos cuentos yo creo que los vamos Los voy a ir poniendo, se van a estar viendo como En 3 semanas, pero ¿Qué importa? Si ustedes lo que les importe de verme Con mi pelazo, que se acuerdan que era Gris y ya no es, ¿qué le habrá pasado? Tal vez volví en el tiempo, tal vez me hice Más joven, tal vez No, y usé nada para que no se viera tan Canoso, no, nada de eso, ¿cómo creen? Yo no, yo solo me desperté un día y dije Ay, mi pelo, guau, qué bien, bueno, está bien Así que vamos a leer El siguiente Cuento que se llama No es lo mismo, ¿saben qué? Es que los cuentos cositos me dan Miedo porque No me dan mucha chance de hablar de ellos De comentarlos, entonces Yo creo que lo que haré hacer es si Bueno, ya lo he hecho, pero si lo leo y no sé qué Al modo que sigue Pero en fin, vamos El siguiente cuento se llama No es lo mismo pedir que ofrecer Y va así Un rey había fijado unas horas al día para que cualquier súbdito pudiera tener audiencia Con él, ¿no? Obviamente Una mañana llegó un mendigo fuera de las horas señaladas y pidió ver al rey Los guardias se burlaron de él y le preguntaron si no conocía la ley Nadie conoce la ley, básicamente nomás la conocen ahí en el gobierno del estado y los abogados O sea, ¿tú conoces la ley? No, ¿verdad? Pues claro que no Deberíamos Pero no la conocemos Porque la verdad no es una formación que sea muy útil para tenerla todo el tiempo ahí Tal vez sí lo es Pero es demasiado, ¿no? El mendigo contestó La conozco perfectamente Pero es válida solo para aquellos que quieran pedir al rey cosas que ellos mismos necesitan Yo, en cambio, quiero hablar con el rey sobre las cosas que el rey no necesita ¡Ay, hijo! El mendigo fue admitido en el palacio inmediatamente ¡Ah! Muy interesante porque ya se acabó Pero se llama el cuento, no es lo mismo pedir que ofrecer Entonces, este No sé cómo O sea, sí le entiendo el mensaje Pero, ¿cómo lo ejemplifico? No sé Yo pienso que No sé O sea, obviamente Obviamente es muy raro decir No es lo mismo que te pidan algo Que te ofrezcan algo O sea, eso está muy obvio Pero, ¿cuál es el mensaje? O sea, el mensaje es que la actitud O sea, la diferencia que hace Entre las personas Cuando siempre están nada más pidiendo A que cuando sabes que siempre están sirviendo O que siempre quedan buscando la forma de hacerte el favor O ayudarte O hacer algo por ti Y no nada más de pedir Supongo que así de sencillo es, ¿no? O sea, no es lo mismo O sea, una persona que Tú conoces que siempre viene a pedirte algo Le vas a sacar la vuelta Y una persona que sabes que No siempre te pide Y a veces te pide Y a veces te ofrece Y no siempre te ofrece Pero es más neutral O a veces sí Pues es más mejor recibida, ¿no? O sea, eso Ay, mira, ahí viene tal Que caele para acá Mira, ven, uno se platicaba Yo qué sé Y otro Ay, viene tal, vamos para allá Porque nomás viene a pedir cosas Todos somos así Y a mí nos gusta que nos estén pidiendo Generalmente a todos nos gusta que Que nos den chance de nosotros ofrecer Entonces, este Yo creo que eso se hizo decir ese cuento No es lo mismo pedir y que ofrecer Pero, pues, ¿para qué? Pero más a tiempo Voy a leer el cuento que sigue Para que lean dos Porque semana de dos cuentos Porque están cortitos Y, pues, ya me cansé de más Entonces, uno más y ya Gracias, ahorita nos vemos